Hoy me toca llorar a mí, porque me dejas solo Que lástima me da por ti, porque cuando abras tu sol La sonrisa que tú llevas fuerte, la luz de un pelo te trae de tristeza Sé que no te das como Pero cuando te enamoré, a mí que no te amé como yo Que te rompere el corazón, vas a sentir lo que yo siento Su vida Cuando te enamores, de alguien que no te amé como yo Que te rompere el corazón, sentirás el dolor Y te dirás perdón Cuando te enamores bebé, vas a sentir lo que yo siento Un sufrimiento que te quema por dentro Pero qué lástima me da por ti, porque sé que en par de meses te vas a arrepentir Y rezaquen al volverla a mi cama, y verás otra usando tu almohada Muy moderna, muy bacana Bebé que me habla claro y me dice que me ame Porque ya, yo te perdí, no sabe el que voy a ser feliz sin ti Baby sigue tu camino Que ya, yo tengo lo que yo, que ya yo tengo lo mitad Y luego cuando te enamores, de alguien que no te amé como yo Que te rompere el corazón, vas a sentir lo que yo siento Sufrirás cuando te enamores, de alguien que no te amé como yo Que te rompere el corazón, sentirás el dolor Te dirás perdón Vas a venir arrodillada, buscándome pero quizás ya yo estaré en otra cama Buscando mi felicidad La que un día me dejaste tú La que un día tú dejaste atrás Vas a levantarme cuando te des cuenta Que nadie te podrá amar Como lo hago yo Como solo yo No, no No, no Sentiré el gran beso Juro que vas a extrañar mi beso Cuando te rompan el alma en el arroz El regreso y confieso Que me duerme fuerte, duerme fuerte y de sufrir Yo no he tenido ni un receso El 24-7 esperando que me toques a la puerta Anhelando con verte llegar, tenerte de vuelta Que estás conmigo y que te hayas dado cuenta Que yo soy tu realidad, que tu alma alimenta Hoy me toca llorar a mí Porque me dejas solo Pero más lástima me da por ti Porque cuando abras tus ojos Verás Esa sonrisa que tú llevas puesta Que no te imprena un día trae de tristeza Y que no te des cuenta La fórmula Ok Que ya no eres el buen buen sistema La química en guay Porque nosotros tenemos la fórmula Yeah, yeah, yeah Y esta vez es el show music Un chavo, wow DJ Urba No me Y a su tarde Esta es la fórmula No, wow Dímelo para el reggae Heavy Y hay show La química en guay Y 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 en guay Gracias por ver el video